Dani, ardeu me va mi húbito, me cago en la Virgen, aquí, aquí en Puebla, saliendo xeitos, empezó a botar un olor a queimado dentro del coche, abro las portas, nada, apaguei no para el olor, vuelvo a encender un olor a queimado, pero cheira a queimado, 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 arde el coche, arde el coche, un olor a queimado, pero arde el coche, arde el coche con ellos, tuven que llamar al pai que me viniera a buscar, mañá teño que traer la grúa, arde el coche, cago en la Virgen, cago en Dios, estaba bien con el coche, me cago en la Virgen, arde mi, en un canto encendo el coche, arde mi coche, cago en la Virgen, me cago en Dios, xa sei de que é, chimpó un brague, encendino ahora otra vez, e faixo en el motor, tringle, 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 yo un olor a queimado en el motor que no se para en el motor, hasta entra para dentro, me cago en Dios, por los conductores, por los conductores de aire acondicionado, entra para dentro, el olor a queimado, son ahí para atrás, son ahí contra a caixa de cambios, me cago en la Virgen, pero un ruidazo, tropeza, hay como se tropeza a un ferro, no sabes, yo un olor a queimado, me cago en la Virgen, arde el coche, me cago en la Virgen, un olor a queimado, tringle, 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 contra a caixa de cambios, y arde el coche, un olor a queimado que no se para en el coche, me cago en la Virgen, esto es una broma, es porque pareja, digo, cheo, que si cheo llega, no, no, xa, xa, xa no llega ningo a Maceda, estoupa, antes de llegar a Maceda, xa estoupa todo, es de un braque de toda a vida, es de la Virgen, pero no es de la Virgen, pero no es de la Virgen, es de la caixa de cambios, peta y un ferro contra otro, rasca un ferro contra otro, y hay un olor a queimado que no se para, tú, arde el coche, es tringle, tringle, arde el coche, tú, un olor a queimado que no se para, eso es de la Virgen de toda la puta vida, chimpón bragui. O peixó también tiene los frenos cristalizados, o las pastillas, tiene malos frenos, se pierde el líquido de frenos, por eso lo dejé ahí. Pero este coche antes de salir del muro, marcábame en el cuadro ABS, yo el coche frenaba un poquito, y me tingé en el muro primera, segunda y tercera, y después paseíme en la primera salida, porque se hacía mucha niebla, yo había por ahí dos metros o tres diante del coche, y paseíme en la primera salida, de muro, a que va para Villanbrau, y yo entonces iba a culler a segunda, me cago en la Virgen, tirei en tercera, me cago en la Virgen, bien que me estaba acercando a curva, piseí un brague, piseí un freno, y fue un animal, quitéi la marcha, y después cuando le quité la marcha, dióme cuenta que el coche no frenaba nada, porque el coche yo veía que seguía andando pa diante, y yo iba por ahí a 40 o a 50, y después que sin le meter otra vez, tercera ya no me cullía, y segunda tampoco, y que sin le meter cuarta tampoco me cullía, primera tampoco me cullía. El freno de mao nada, que el freno de mao no frena, me cago en la Virgen, me cago en Dios, yo vin, me cago en Dios, que vin a muerte a los ojos, me cago en la Virgen, yo después vin o carvallo o muro, yo chaval que vin a conmigo, vin a borracho como una nasa, vin a me cago en Dios, vin a muerte, y entonces yo me cago en la Virgen, funcionan directamente al muro.